No sé si nos está escuchando, nos está escuchando él, ¿no? Sí, vamos justamente a tomar contacto a esta hora. Bueno, primero, gracias por el... Es ella, queremos reservar y por supuesto proteger su identidad y lo primero es darle las gracias por haberse contactado con nosotros, ¿no? Bueno, lo primero es preguntarle, ¿usted conoce o trabajó, y para entender bien, ¿no?, con quién aparece como el principal imputado respecto de este atentado o de este homicidio frustrado material, ¿verdad? ¿Qué antecedentes tiene de esta persona? ¿Cómo es? Háblenos un poco para entender de quién estamos hablando. Bueno, sí, yo lo conozco. Actualmente yo me encuentro con licencia médica, pero he trabajado cinco o seis años con él. Él es una persona con un perfil narcisista y encantador. Él se hace pasar como un profesional fabuloso, de los típicos tipos que turno que había extra en la urgencia, él lo tomaba para mostrarse como que era el profesional genial de la urgencia. Ya. Pero este hombre es una persona agresiva, como agresiva pasiva, porque es una persona que, delante de todos, ¡uy, encantador! Pero cuando encontraba la ocasión, era agresivo verbalmente, físicamente. Yo en lo personal lo denuncié por acoso laboral y maltrato laboral, porque a veces pasaba que, no sé, llegaba un paciente a la urgencia, uno iba a ponerle una vía venosa para poder administrar cualquier cosa para estabilizar al paciente. Ya. Y él gritaba, yo soy el jefe de turno, y le sacaba la vía al paciente, y para ponerla él, a ese nivel de locura era. No, pero atroz. Una pregunta, entonces, estamos hablando, perdón que la interrumpa, estamos hablando entonces de una persona que es un enfermero, Esa es su profesión, y cuando usted escribe estos hechos... Sí, es un enfermero de la urgencia de San José de Maipo. Perdón, es que no lo entendí. ¿Podemos repetir entonces? Es un enfermero. Él es enfermero de la urgencia de San José de Maipo. ¿Trabaja actualmente ahí? Sí, estaba trabajando actualmente aquí, y tiene bastante sumario. O sea, yo le pediría a la fiscalía, porque a mí igual me ha dado un poco de miedo, porque a mí me atrevió. No, le pediría a la fiscalía que pidiera antecedentes a la red sur-oriente a la cual pertenecemos, y que revisen todos los sumarios que él tiene, porque él tiene también sumarios por acoso sexual, otros por acoso laboral. Entonces, en el servicio público se da que se hace un sumario, una investigación como interna, y ni queda en eso. ¿Qué es lo que es la sanción que se hace? Pues no lo desvincula. La sanción que se hace es que, ya, te vamos a poner una nota de demérito en tu hoja de vida. No vas a poder ascender en grados durante dos años, y a veces le restan un porcentaje del sueldo, así como 3 o 5% de su sueldo, y después siguen trabajando. No lo desvinculan. Entonces, pero quiero detenerme, perdón, en la parte donde usted señala que él agredía. O sea, no solo había acoso sexual, laboral, sino que había agresión. Él era agresivo, era súper agresivo. Ya, pero agresión física, le pregunto. Sí, sí. ¿De qué tipo? Agresión física. ¿A quién es? Él golpeaba las cosas delante de uno. Bueno, a mí me pasó en una ocasión que fue buscar un papel X a la residencia, en donde estábamos descansando por turnada, y le pregunté, se paró, golpeó sus puños contra mi cara, pero no contra mi cara en sí, sino que poniendo una mano al lado de la otra, como haciendo como quien iba a pegar. Ya, entiendo. Y yo en esa ocasión, sí, y yo en esa ocasión me lo empujé y salí corriendo, y por eso tomé la determinación de denunciarlo. Pero me parece impresionante, perdón que la interrumpa, me parece impresionante que siga trabajando en este lugar, que usted me diga que todo el sumario finalmente se termina en que le van a bajar un poco el sueldo, lo van a amonestar o va a quedar un registro en su hoja de vida. O sea, me llama absolutamente la atención. ¿Cómo es posible que algo así ocurra? Y eso es con mi sumario, porque yo por eso digo, insisto, que por favor la fiscalía revise los antecedentes del hospital en sí y lo vean, porque de verdad que este hombre no tiene un puro antecedente de sumario, no es uno solo. Yo no quiero que los tomen por locos, porque se van a hacer pasar porque tienen un problema psiquiátrico. Eso ya es una cuestión, una personalidad psicópata. Imagínense, la niña esa tiene dos hijos. No, claro. Exactamente. Hola, ¿cómo está? Les saluda Ángeles desde el estudio. Gracias por esta conversación. Gracias por tomar contacto con nosotros. Una consulta. ¿Usted sabía, o este, porque usted dice que este señor, ¿no?, enfermero que trabaja actualmente... Alejandro Hanson se llama él. ¿Ah? Alejandro Hanson se llama psiquiátrica. Ya, mi pregunta va por el sentido de, por ejemplo, compartía, porque usted dice que era muy narcisista, ¿no? Compartía eventualmente con ustedes en la residencia y usted sabía de la relación, usted o sus compañeros, ¿no?, sabían de la relación de pareja que mantenía con esta otra mujer colega de Pola, que hoy día también está siendo procesada o imputada. Se lo pregunto porque podríamos empezar a cuadrar los perfiles, ¿no?, ¿cuánto tiempo llevan de relación? ¿Usted tiene más antecedentes de eso? Yo sí sabía que es su esposa porque en varias ocasiones la llevó a atenderse a la urgencia por distintas copas. Pero no sabía que ella trabajaba con la niña Pola, con la colega, no tenía ni idea que también era psicópara esta muchacha. También es enfermera, de hecho, la esposa de Enrique Hanson. Sí, bueno, nosotros no podemos revelar un nombre ni acusar a nadie, porque todos somos inocentes hasta que la justicia dictamine lo contrario, ¿no? Entonces, ante eso no sabemos. Además, no sé, yo voy a repetir lo que dijo la autoría, ¿no? El fiscal Francisco Lanas dijo precisamente que fueron detenidos en Puente Alto y Ñuñoa cada uno en sus respectivos domicilios que tenían acreditados. O sea, tampoco estaban juntos en el mismo domicilio. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado también con la información que se entregue con respecto a eso, porque no sabemos si eran casados efectivamente o eran parejas, segundas nupcias o parejas con divorcios cada uno por detrás. No lo sé. Pero eso es súper sencillo de ver porque con los rusos voy a revisar en el servicio de registro civil y te vas a dar cuenta. Yo lo sé porque llevo trabajando años con él. Yo llevo alrededor de seis años trabajando en la misma urgencia que él. No sé, yo no pongo en duda su testimonio bajo ningún punto de vista. Lo único que estoy diciendo es que el fiscal Francisco Lanas, claro, porque yo también tengo la información exacta del nombre de ella, por ejemplo, de la colega de Pola. Y claro, ya parece que es casada, pero yo no puedo revelar esa información mientras no se han formalizado y la justicia así lo dictamine. ¿Me entiende? Es una cuestión de respeto y de resguardo que nosotros como medio de comunicación tenemos que mantener, sobre todo cuando el fiscal públicamente, cuando da el punto de prensa y nosotros estábamos al aire, dice que fueron cada uno aprendidos en sus respectivos domicilios, uno en la comuna de Puente Alto y el otro en la comuna de Ñuñoa. Entonces, podemos cometer un error, a eso voy. Y hay que ser cuidadoso con esa información. No, sí, tranquila, si lo logro entender, si todo se presume inocente ante la ley y hasta que se pruebe lo contrario. Lo que digo yo es que se sintió como que yo estuviera vistiendo en el fondo, pero no. Bueno, es así, es lo que puedo declarar, no tengo más pruebas que eso porque los sumarios, como he dicho, serían las pruebas que podrían tener para mostrar el perfil. Si analizan un psiquiatra, un psicólogo, ahí se darían cuenta porque no es una sola persona a la que él ha sido llevado a sumario. Y no es un sumario en contra, son varios en donde él ha salido en contra. No, y eso sí que es sumamente relevante, ¿no? De que esos antecedentes se tomen en cuenta por parte de la Fiscalía y del abogado que ha contratado la familia de Pola porque puede claramente ser un antecedente, no menor, al momento de dictaminar la peligrosidad de estos dos sujetos. Totalmente. Rodrigo, tú que estás con Pola, ¿no es cierto? Para saber cómo recibe ella esta información, ¿no es cierto? Que nos transmite precisamente esta funcionaria que trabajó, o trabaja, mejor dicho, con uno de los principales implicados, al menos imputados, en este hecho tan terrible. Agradecerle primero que todo al contacto telefónico que estamos teniendo porque nos va dando luces, al menos, con la poca información que tenemos hasta ahora. Ángeles lo dice bien, tenemos que esperar al tribunal para confirmar y finalmente tener entonces el respaldo absoluto de parte de las instituciones. Pero ya nos va dando luces de algo que, al menos, a nosotros nos llamó la atención. Que lo comentamos. Mucho. ¿Lo dices tú? No, no, mira, yo digo que, bueno, es como la junta perfecta. Ya, esto, todo cuadra la maldad. O sea, son compatibles en hacer lo que hicieron. Lo que estábamos comentando con Pona, que habían antecedentes, al menos, de ser así, ¿no? Como nos comenta esta funcionaria de la salud, que habían antecedentes de malos tratos, de acoso, y las sanciones parece que, bueno, que la verdad es que no habrían sido suficientes, ¿no? Un poco nos quedamos con esa reflexión, ¿no? Bueno, bueno, estamos comentando. Claro, no, no, yo creo que aquí hay mucho, mucho detrás de todo que, cosas que van a ser más escalofriantes de todo esto. Yo eso deduzco porque esto ellos ya tenían una costumbre de su actuar, del día a día. O sea, ellos tenían una ya costumbre, digamos, de tratar así a sus mismos colegas. ¿Qué te parece lo de las sanciones que estábamos escuchando justamente de parte de esta fuente? Que hay un sumario interno, puede haber alguna merma en su sueldo, algún tipo de sanciones en su hoja de vida, frente a hechos que son, la verdad, graves, de todas maneras. O sea, eso no entiendo cómo en salud existe un recurso humano que tenga esos beneficios, son en el fondo más beneficios que nada, ¿ya? Que castigo, o sea, oye, no te pasa nada. O sea, si tú... Claro, distinto actúan las empresas como las clínicas, por ejemplo. Las clínicas privadas. Así funciona, por eso hablaban de que se les impedía subir de grado, ¿no? En el escalafón del empleado estatal, claro. Entonces se les impedía subir de grado en al menos dos años. Pero con mayor razón. Por eso te digo, pero estamos solamente poniendo el ejemplo de lo que pasa en el servicio público de salud y lo que pasa en el servicio privado también. Claro. Solo como antecedente, Rodri. Claro. Pero son como amonestaciones para mí. O sea, yo creo que un hospital o clínica igual es salud por ambas partes. O sea, tú no puedes tener ese tipo de beneficio. O sea, una persona agresiva atendiendo en salud, pucha, ¿de qué me están hablando? O sea, desvínculalo y ya. O sea, no, no, no. Y lo que estábamos diciendo aquí, yo decía, bueno, peor aún, ¿no? O sea, en el servicio público de salud, que es parte del Estado, uno puede exigir justamente mejores condiciones laborales para quienes laburan en ese contexto. Entonces, evidentemente, en la empresa privada quizás no nos podemos meter tanto, pero en el Estado, evidentemente, que es lo que nos llama la atención. Ahora, yo entiendo que ella está también al teléfono, que nos puede también confirmar algún tipo de otras informaciones. Estamos todavía intentando develar de quiénes se trata, pero sí al menos, en palabras que ya tenemos oficiales de parte de la fiscalía, se trataría entonces de una pareja en donde hay una mujer que tiene malas relaciones laborales con una compañera de trabajo y logra convencer de alguna manera y se concertan ambos para poder entonces cometer un homicidio calificado en frustrado. O sea, eso es lo que tenemos hasta ahora y ya con eso, de verdad, nos da luces de que estamos frente a un crimen frustrado realmente que nos deja todos, yo creo, sin palabras, ¿no? Ángeles Mirna. Sí. Claro, yo me siento, oye, miedo, miedo, escalofriante lo que hicieron, o sea, así lo tomo, o sea, es algo que no logro entender cómo los servicios funcionan de esa manera, al menos en un hospital. Yo me pregunto, no sé si es posible, aquí yo siempre voy a complicar aquí a nuestros colegas, pero no sé si es posible, si tenemos justamente esta fuente al teléfono, una cosa es poder tener relaciones laborales que puedan ser complejas, ¿no? Una amonestación, etcétera, etcétera. Tú alguna vez, que me estás escuchando atentamente por el teléfono, tú alguna vez te imaginaste que esto pudiese derivar en lo que estamos viendo hoy día o eso jamás pasó por tu mente y realmente te sorprendió. Yo, de hecho, sí, tenía mucho miedo y cuando recibí esta noticia, de hecho, en la mañana lloré mucho, mucho, porque yo decía, de hecho, que me salvé, porque yo les comentaba con mis amigos constantemente, mira, me pasó esto, me hizo esto, y yo llegaba súper angustia a mi casa, y yo decía, pero es que injusto, porque yo tengo la necesidad de trabajar, por eso yo no renuncié, como otras personas que han renunciado acá al trabajo. Totalmente. Entonces, tengo una hija que sustentar. Claro que sí. Entonces, yo le decía, cuando, incluso yo estoy yendo a psicólogo para poder apoyarme y fortalecerlo un poco, yo le decía a la psicóloga, ¿cómo voy a renunciar yo? ¿Qué es lo que me está haciendo a mi vida? Claro. Es que eso es lo más impresionante, ¿verdad? Y uno no lo cree y no lo asimila. Y ¿sabes lo que pasa? Que te entiendo tanto, tanto, porque yo creo que muchas personas en Chile nos atreven a denunciar estos hechos por lo que tú dices, ¿no? Porque la posibilidad de que te quedes sin trabajo, que te signifique un tremendo, tremendo costo personal, lamentablemente, te digo, porque aquí es donde las instituciones no funcionan, no tienen que funcionar o funcionan a medias, pues. Si eso no es posible. Qué tremendo, en todo caso, y siguiendo lo que tú señalabas, Ángeles, que nosotros no nos vamos a hacer cargo de ponerle la sanción penal a una persona que está recién camino a ser formalizada, pero igual te quiero pedir si nos puedes agregar más antecedentes de tu trabajo con él. Porque tú dices, fueron como cinco o seis años en que te has desempeñado con él. Esto fue producto de él. Por ejemplo, la pandemia, como algunos dicen, que la situación, no sé, de la salud mental se vio afectada por el exceso de trabajo que además tenían los distintos centros de salud, o esta persona siempre fue igual. Yo hice la denuncia antes de la pandemia, mucho antes de la pandemia. Yo estaría hablando unos tres años atrás. Ya, ya. Y las otras denuncias también están de atrás. No es de ahora nomás, que esto no es reciente. Sí, el tipo, como te digo, se muestra. Y también acá ha habido una rotación constante de personal, por lo tanto, tanto jefaturas como compañeros de trabajo que han denunciado, algunos ya no están. Algunos están y no en el trabajo porque ya no han aguantado más. Disculpa, le puedo hacer una consulta, porque cuando uno dice, tratar mal a los compañeros de trabajo ya es, hay que ser bien raro, ¿no? O tener muy malas relaciones interpersonales. Pero más allá de eso, ¿cómo era el trato con los pacientes? Porque si estaba en el servicio urgencia y tiene este tipo de personalidad y de reacciones, a lo mejor también estaban en riesgo varios de los pacientes que él puede haber atendido. O sea, de hecho, que le saque la vía a una persona para él ponérsela porque él era el jefe, eso también es abuso. Lo que pasa, Ángeles, que hacía todas estas cosas como de una manera solapada, es como con la persona con que estaba haciendo la agresión, pero a la vez que no se den cuenta el resto, no sé cómo explicarlo. El típico zorro con un cuerpo de... De oveja, de oveja, de oveja. El que se hace simpático, el que ahorita sonríe, sí, por detrás de me dan... Que no me vean, pero él se hacía fuerte con la gente que se veía vulnerable, con los que no gritábamos, los que no discutíamos. Y cuando alguien se mostraba como que... Porque yo cuando, a la tercera vez que él me agredió verbalmente, y tuve pruebas porque tuve un WhatsApp, de hecho, donde él después me reconoció que se había comportado mal, yo le dije ya, aquí tengo la prueba necesaria que tengo que tener para poder denunciarlo. Y ahí es donde después él como que trató de tener un comportamiento más políticamente correcto. Claro, porque se vio en el fondo ya pillado y tú tenías ahí una prueba. Pero te pregunto, cuando tú hablas de tercera agresión, ¿te refieres a dos agresiones verbales y la tercera, que es la que tú dices que te hace como que te va a pegar un combo, pero te lo muestra, que es una cuestión súper agresiva, súper violenta? Intimidatoria. ¿A eso te refieres con esas tres agresiones o hay más? Exacto. No, y era de esas personas que, por ejemplo, no sé, habían otros compañeros nuevitos que venían a reemplazar y él le andaba buscando siempre la caída. Hoy es que llegó tarde, es que hizo esto, como que es el puro jefe. Y como que todo lo que hacía él era respecto a los demás andaban mal. Siempre era así. Eran esas personas despolificadoras, oye, le decía cosas a la gente de su físico. No, pero espérame un ratito. Era raro, pero pregunta, hay un jefe de ustedes, ¿no es cierto? Sí, le mandamos correos ajustando a la gente sin lesiones. Porque yo también soy enfermera. Y uno, por ejemplo, sin su personal comete un error, ¿uno puede ir por la persona? No, por supuesto. Y se intentó privarlo y decirle, por favor, sí, para la próxima trata de no hacer esto y porque te equivocaste. Pero totalmente. Pero hay un jefe o jefa de ustedes, ¿quién está a cargo? ¿Alguien que le haya llamado la atención este comportamiento absolutamente inapropiado en una organización laboral, en un medio, como dices tú, Ángeles, donde uno se imagina, o sea, yo digo, Dios mío, que susto ser paciente de esta persona porque uno no sabe con qué puede salir, ¿no? Te pregunto, ¿había una jefa, un jefe que estuviera dándose cuenta de lo que estaba pasando o lo hacían, hacían la vista gorda? No, una de las supervisoras que pasó por la urgencia, que ya se retiró, ella me animó y me apoyó para que yo hiciera la denuncia. Y de hecho le prohibió que estuviera conmigo cerca porque me protegió bastante. Pero como le digo, el resto del personal va rotando mucho, entonces ahora los supervisores que son nuevos, yo creo que se están desayunando con esta noticia, también los supervisores, ¿cuál? Disculpe, queremos seguir profundizando en eso, pero se va a sumar a esta conversación Felipe Besniel, nuestro abogado, está Pola Cortés ahí, que es la mamá de Pola Álvarez, está Rodrigo Libardo acá en el estudio, y quería preguntarte, Rodrigo, Felipe, a propósito del testimonio de esta compañera, de este eventual autor material, ¿no? De este hecho. ¿Podría o serviría que ella entregara todos estos antecedentes, más que los busquen por el servicio de salud, que ella hiciera esa denuncia ahora y podría servir también para la sanción final de este sujeto? A ver, todos los antecedentes que eventuales testigos que hayan participado de este proceso puedan aportar a él, evidentemente van a ser un gran aporte al proceso de investigación que tiene que desarrollar y llevar a cabo el Ministerio Público, ya de eso no cabe duda alguna. Estamos en una etapa muy inicial, muy preliminar de toda esta situación. Por lo pronto, recién hoy día en la mañana se tomaron a estas dos personas detenidas, quienes van a pasar eventualmente dentro de los próximos minutos o horas a un control de detención. Y en esa instancia, el Ministerio Público se le va a asignar por parte del juez de garantía un plazo durante el cual debe desarrollar el proceso de investigación. Y es en ese contexto donde todos estos antecedentes que pueden aportar testigos, como el que hemos escuchado hoy día, van a sumar evidentemente a que el Ministerio Público desarme el convencimiento de que acá se cometió un delito determinado, que por lo pronto no cabe duda alguna. Ahora, lo que tenemos que lograr, lo que tiene que lograr el Ministerio Público es imputarle a ellos la comisión del delito. Todo haría presumir que sí, ¿cierto? Pero tiene que ser parte de un proceso investigativo. Ahora, si hay más personas que puedan aportar a este proceso con testimonios, con antecedentes, si es que el Ministerio Público no logra pesquisarlos de manera directa, como tú lo comentabas recién, Ángeles, ellos perfectamente pueden apersonarse al Ministerio Público y proporcionar esos antecedentes. Evidentemente van a sumar, así que si es que hay, hacer un llamado, ¿cierto? Si es que las personas tienen antecedentes, poder entregarles porque esto no puede caer impuro. Claro, porque es típico que después van a decir, no, es que no tienen antecedentes previos, listo, pum, para afuera, chao, ¿no? Bueno, si es que hay antecedentes criminales, penales previos, son esa hoja de vida que se conoce, ¿cierto? Como la impachable conducta anterior. Exactamente, son antecedentes que, tanto el juez de garantía como posteriormente un tribunal penal oral, si es que esto termina y se desarrolla en un juicio penal, van a tener a la vista a la hora justamente de imputar algún tipo de pena. Bien, Felipe, Rodrigo, tú ahí estás con Pola, también a la persona que nos ha llamado, ¿no es cierto?, que no queremos identificar para proteger tu identidad. Si nos pueden esperar un ratito, nos tenemos que ir a un corte comercial, y porque además esto está absolutamente en desarrollo, ¿verdad? Estamos esperando el momento de la formalización donde vamos a conocer todos los detalles que se necesitan para poder esclarecer esta terrible historia. Nos separamos solo por un instante y ya volvemos.